Pupusa con tenedor ¡Coco chiqui! ¡Hola, mi bienes! ¿Cómo estás? Por el día de hoy comentame abajo si estás de humor o no estás de humor. Y mucho gusto, mi nombre es Chiquiche y bienvenidos al canal de Coco Chiqui. A mi bienes, vamos a empezar este video con mucha energía, mucho optimismo de que todo nos salga bien y de que nuestro estomaguito esté en buen estado al terminar este video. Sí, vamos a estar pidiendo comida de vendedores de Facebook. He visto varios videos que ha hecho Chiqui y Charly, de ahí fue que saqué la idea. Yo creo que son los únicos en hacer este tipo de videos, que ya tú sabes, no sé si sabes, pero en Facebook hay una sección que dice Marketplace, en donde ahí puedes encontrar de todo. Yo ahí he visto un montón de cosas, mi bienes, pues yo puse comida y ya me salió un montón de opciones. Vamos a iniciar el día con el pie derecho, con desayunito. Bueno, ustedes saben que a mí me encanta darle ahí un twist, darle vuelta a la tortilla, darle ahí un sazón. Ya elegí en dónde comprar la comida, el desayuno. La persona me ha enviado el menú de todo lo que tiene. Lo que vamos a hacer es poner todas las opciones en papelitos y esos papelitos los voy a poner en una bolsa. Chiqui va a escoger así con la mano. Así que vámonos. Bueno, en este caso, esta persona tiene para vender burrito de pinto y queso y huevo. Ya tenemos todas las opciones. Darle así, vueltica, vueltica. Vamos a agarrar como unas cuantas opciones para probar de este lugar a ver qué tal sabe, si es bueno o no es bueno. Todo esto es un experimento, ¿cierto? Tal vez encontremos algo extraordinario. Y let's go. Mariano, tu cuesta es una alegría en la cadena. Pájese uno. Ese es nuestro primer item. Vamos a pedir cuántos. Dos, tres. Ok. Ok. Pidamos la comida y esperemos. Vean lo que me llegó. Ya está la comidita aquí. Vamos a abrirlo, a desempacar, a ver qué hay aquí. La muchacha vino con un muchacho que venía en moto y traía como un chaleco de Uber Eats. Tenemos una tilla, tenedor. Wow. Este es el burrito. Está calentito. Este es el burrito. Está calentito, bien riquito. Yo le dije a la muchacha. Bueno, en realidad yo creí que era una señora. Pero yo le dije a ella por mensajes que si podía ponerle papel aluminio encima del esterofón. Vamos a ver si lo hizo. Wow. Con las tortillas. Wow. Son pequeñitas. Está sudando esto. Wow. Wow. Tenemos un pinto con salchichón. Yo pedí salchichón picante. Huevo. Gallo pinto. Y hoy este dos panes. Yo no sabía que venía con pan, pero bueno. Bueno, vamos a probar a ver qué tal sabe esto. Vamos a probarlo. Un, dos, tres. Está calentito. Mmm. Mmm. Estaría más rico si tuviera queso. Tiene. Sí tiene. Bueno, esto vamos a tener que comer lo otro. Comamos el resto. Eso para mi novio. Ya mordido, sí. Me dicen, chequi, ¿qué andas puesto? Pues el suéter de mi novio. Es que no tenía nada más que ponerme. Bueno, sí tengo que ponerme, pero pues no quiero. Porque ya tú sabes, la ropa de hombres es más cómoda. Mmm. Tiene un buen sabor. La verdad es que está muy bueno. Vamos a probar el pancito. Se siente lo cremoso de la mantequilla. Mmm. Está muy rico el pinto. Vamos a probar el huevito. Mmm. Siento que tiene mucho aceite o mucha grasa. Siento la boca muy aceituosa. Vamos a probar el salchichón. Mmm. Pica. Pica. Está muy bueno el salchichón. Pica y rico. Nuestra tortilla. Voy a partirlo en dos. Yo creo que sí es de queso. Sí es de queso. Mmm. Es como dulcita. No había probado una tortilla así. No sé por qué, pero me sabe como al dulce del chorizo chino. Digo, esto tiene chorizo chino. Bueno, vamos a agarrar un poco de tortilla. Lo ponemos en natilla. Ajá. Un poco de natilla. Lo ponemos en el pinto. Buen apetito. Amiguinas, imagínense que todo esto, tres comidas, me salió para 5.000 colones con envío. El envío me costó 1.200. Si el burrito es más barato que el envío. Nos vemos en unos segunditos para nuestro almuerzo. A ver qué comeremos. ¡Miréis! Llegó la hora del almuerzo. Voy a ir anotando los productos que tienen de almuerzo. Así que vamos a estar la obra y luego vamos a ver qué nos tocará. Estos son todos los productos que tienen. No sé si ustedes leyeron un poco. Voy a estar pidiendo pupusas. Así es, amigos. El día de hoy vamos a comer comida hondureña. Es broma, amiguinas. Ya sé. Es comida salvadoreña. ¡Qué rico! Hace mucho tiempo que no como pupusas. De hecho, la última vez que comí pupusas fue cuando hice ese video de mukbang comiendo pupusas. Y lo comí con tenedor. Y mucha gente es como... Bueno, esta vez lo voy a comer con las manos. ¿Cómo se me quedó? Vamos a ver. Uy, se pegó. O la agarró. Ok. Tenemos tres opciones ahorita. Pedimos otro, amor. Vamos a pedir otra opción más. Otra más. Otra más. ¿Qué más da? Ok. Ok. Miren, ya llegó nuestra comidita. Aquí está el encurtido que está frío. En esta parte tenemos la... ¿Tienes bien con, amor? Encurtido. Pupusas. Número uno, portobelo. Chicharrón con queso. Están súper calientes, Nathan. Son muy, amor. Miren nomás qué belleza. Guau, son bastante grandes, amor. Mira la palma de mi mano. Voy a agarrar un poco de la revuelta. ¡No se come con la mano! La revuelta se supone que trae chicharrón, frijol, frijol molido y queso. Pero esto parece que solo tiene frijol molido y queso. Está muy rico, pero yo no le veo el chicharrón, amor. Pero ahorita no trae chicharrón. ¿Ve? ¿Esta es la de chicharrón? Tiene un buen sabor. No sé por qué me está gustando más el de frijol. Probaremos la portobelo. Huele a hongos, la verdad. Tiene como algo muy salado y es acidito. No sé qué será, pero sabe muy bien. Yo creo que el tipo de queso que ellos le ponen es como un queso salado ácido. Ahora sí, vamos a comenzar con el encurtido. Eso sí, amiguinis, tiene mucha, mucha grasita. ¡Ay, me quemo! Un poco de encurtido a la pupusa y lo comemos. Ya entiendo por qué el encurtido. Hace que la pupusa no sea tan salada, ¿cierto? Me encanta el encurtido con mucho, por favor. Amiguinis, y esto realmente no sé qué es. De chimichito melega, amor. Picante. Eso es picante. No, salsa de tomate. No sé. Agarro un poco de encurtido. El micrófono se lo va a comer, amor. A nada, tú, ¿eh? Bueno, amiguinis, llegó la hora de la verdad. Vamos a probar esta salsa picante. Y... Amiguinis, esto no pica. ¿Qué es eso? Pero odio tener en manos así todas sucias. Esto sí será picante. Vamos a ver. Un, dos, tres. ¿Qué es eso? No pica. Este fue el total. Nueve mil setecientos colones. Y me cobraron dos mil de express. La Portobelo fue la única que me costó dos mil trescientos. Y estas normales a mil ochocientos cincuenta. Pero sí, el envío me costó una pupusa. Sí, le digo la acción. ¿Ve un lá... ¿Un lá... Para nada. Pupusa contenedor. Esto, la verdad, estaba muy bien. Y yo estaba comparando precios, por ejemplo, con Uber Eats. En una pupusería. Tiene un poco más barato. Sin embargo, al final de cuentas, era el mismo precio. Y yo me quedé con... Muy bien, muy buena recomendación. Sigamos con este video. Amiguinis. Y tengo mis tequeños. Son cincuenta tequeños congelados. Y traen dos tipos de salsas. Que... Vi una salsa blanca. Yo supongo que es salsa de ajo. Y aquí tengo la bandeja. Lista para poner mis tequeños. Porque esos tequeños los voy a hornear. No los voy a freír. Y amiguinis, esto va a ser mi cena. Porque la verdad, durante todo el día estaba súper llena. Después de tantas pupusas. Comenta cómo le llaman en tu país. Tequeños o palitos de queso. Vamos a dejarlo en el horno a una temperatura a 380 grados Fahrenheit. Por unos 20 minutos más o menos. Vamos a ver qué tal sabe, amiguinis. Esperemos. Y... ¡Voilá! Vamos a probar un, dos, tres. Sin salsa primero. Tiene buen sabor. Au, medio hipo. La salsa se solidificó. Es tu culpa. Una salsita. Wow. Muy rico. La masa tiene sabor. Como que así le echaron azúcar a la masa. Pero está muy rico en realidad. Adiviné cuánto me costó, amor. 50 o bajaré con... Ah, no, obviamente. El resto lo congelé. 10 mil. 50. 15 mil. 50 pequeños me costó 4 mil 500, amor. Así congelados. Y si uno lo quería fritos, costaba 5 mil. Pero el envío, adivina cuánto me costó. 2 mil 500. Yo le pregunto como en cuánto tiempo está llegando. Y me dice como en 40 minutos porque va en bici. Le escuché el acento y es venezolano. Muchísimas gracias, señor. Por traerme estos pequeños tan ricos. Con salsa valentina de mi novio. Nosotros amamos la salsa valentina. Y bueno, amiguinas. Hasta aquí el video. Muchísimas gracias por tanto cariño. Por tanto apoyo. Por ver este video hasta aquí. Quiero mandarle un saludito a esas personas de Instagram. Que comentaron en mi última foto. Muy bien. Que comentaron el emoji que debió hacer en mi última foto. Como también a esas personas de YouTube. Muchísimas gracias por todo. Por comentar en mis videos. Los quiero mucho, 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 mucho. Hay muchas personas emprendedoras que hacen de todo para salir adelante. Y eso se merece un like. Dale un tremendo like. Le da un gran aplauso. Bueno, amiguinas. Ya saben. No hay que estar tristes. ¿Por qué, saco? Porque vida solo hay una, 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 una. Chao. Los quiero. Esto está muy bien. Así que espero que todo salga bien con mi cuerpo. Y de que lo reciba bien. Un pato, un chao, hola. Esa persona. Ay, mira la luz.